Hemos abierto la segunda convocatoria del año para presentar que los docentes de todas las facultades puedan presentar una idea proyecto para elaborar un material educativo digital que ya sea de una unidad, de una secuencia didáctica, de alguna asignatura, de materias de primer cuatrimestre o anuales. La idea es, como veníamos trabajando anteriormente en convocatorias anteriores, presentar alguna idea y desde nuestra área poder acompañarlos en este diseño, en este desarrollo, incorporando tecnologías a la asignatura. ¿Y qué características generales tienen la presentación de estos proyectos, de estas propuestas? En convocatorias anteriores se han presentado sitios web, también documentos hipermediales y microvideos educativos presentando alguna temática específica. La idea es poder desarrollarla en dos o tres meses de trabajo, por eso tiene que ser una idea bien concreta y posible de realizar en este tiempo. ¿Participan docentes de las distintas facultades o hay algunos más interesados que otros? Están participando de todas las facultades, hemos tenido en convocatorias anteriores propuestas muy diversas e interesantes y bueno, le pedimos que hasta el 15 de septiembre puedan estar presentando la idea y cualquier consulta que tengan también estamos disponibles de poder charlarlo y conversarlo con tiempo para que la puedan presentar. Nos mencionaba recién que es la segunda convocatoria del año, ¿ya se están desarrollando, ya se están trabajando sobre las ideas que se presentaron en la primera? Sí, hemos justamente en el mes pasado hemos realizado una jornada de socialización de las convocatorias anteriores en las cuales también los interesados han podido participar y también evacuar algunas dudas en relación a cómo trabajar estos materiales y bueno, la idea es que ahora con esta nueva convocatoria se puedan estar presentando para poder trabajar con materias que se van a desarrollar en el año siguiente.